¿Qué pasó compadre? ¿Qué anda haciendo? Es que ando un poco triste ¿Y eso por qué compadre? Es que mis chivitos están perdidos Y a bailar todos con los chivos Perdidos Un saludo especial para los amigos de Cosmo Espectáculos Y su plaza portátil Cruz de la Candelaria Y para toda la Sierra Mige ¡Y allá vamos! ¡Y allá vamos! ¿Dónde andas chivito? Para toda la raza ¡Allá en Santos Reyes, Nopala! Para mi comba, Erick Pacheco Y toda mi región chatina Con cariño y afecto Para toda mi raza De Tlacolula, de Matamoros, Oaxaca Y todos sus alrededores ¡Gracias por su apoyo! ¡Tol, tol, 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 tol! ¡Gracias! 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 Y esos chivitos eran De Quique Cansexto Cómprate otro palcito, mijo Ay El saludo para mi tierra querida Santa María Colotepe Y los nadores